¡Vámonos con sabor a hoy los temas inalcanzables! El tema, el número nos dice... ¡Vámonos a bailar! El número que se llama se titula Un Sueño, el ruposo Malafama. ¡Esta noche todos los inalcanzables, sí señor, los chamacos presentes! ¡Vámonos todos, todos, todos! ¡Esta noche es el aniversario del sonido! ¡Vámonos sabrosito, venga! ¡Esta noche! ¡Y que suene! ¡Se llama Un Sueño! ¡Grupo Malafama, venga! ¡Venga! ¡Escuche el sabor! ¡Esta noche! ¡Venga! ¡Oy no más que el sabor! ¡Todos las estrellas del éxito esta noche presentes! ¡Dice! ¡Más que una moda, una pasión! ¡Porque somos inalcanzables de puro pinche corazón! ¡Esta noche y no de ocasión la crema y nata de Nueva York! ¡Todos mis chamacos inalcanzables del sabor! ¡Giovanni Aka Spooky! ¡Venga para el Chío! ¡Spooky Evelyn Alsilva! ¡DJ Nando! ¡El Luli! ¡Chespirito Solar Jenny! ¡Orzuna! ¡Iván Sánchez! ¡Discomobio Valencia! ¡Esterio Nova! ¡El Gringo Castro S. Torres! ¡El Jockey! ¡Yaquilin Luna! ¡Nayeli Guerrero! ¡Laura García! ¡El Chino! ¡Esta noche toda la bandota inalcanzable! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Hoy y siempre! ¡Mister Red! ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Esta noche es ojito rumba Y toda su producción Hoy nomás con el sabor Que nos acompaña mi compadre Sonido jalado Venga Hoy nomás y que suene sabroso Hoy nomás se diga Esta noche a las cámaras Marquitos en vivo La vida sonidera Hoy nomás que el sabor Mi compadre sonido concert Venga y dice El rey del sabor Mr. Changas ¿Cómo dice? Se llama un sueño Hay los temas inalcanzables Si señor Venga Estudios AGM Hay para doña Mari Navarra Si señor ¿Cómo dice? No puedo vivir si no te tengo Vamos a hablar con sabor Mi compadre Arcosiserio Sonido jalado Sonido jalado Más adelante sonido master Siboney ¿Cómo dice? Marcos en vivo Marcos en vivo No puedo vivir si no te tengo No puedo vivir si no te tengo Esta noche el Chuy Pepe Padrecito El Darwin Ese Pali El Soilo El 50 El Cachicaballo El Davicho El Chabelo El Pucocori El Mamut El Mamut El Botas Ese Gordo El Barney El Speaker Ese Lalo Tito San Antonio Tlapa El Tigre Ese Loco El Maloco Ese Tuzo El Guacamayo El Lonchi Esta noche todos los Toñitos Presentes Si señor Venga Mr. Changas Hoy nomás Y que suene sabroso Se va Hoy yo nos acompaño El flaquito mix Venga Mi compadre Chamele Hoy festejando Su Happy Verde Si señor Si señor Si señor Agondición Ya Hasta ahí Nada más Damascin Que recibo